Las historias de vida fueron el eje central del encuentro, donde trascendieron concepciones como discriminación y racismo, pero también orgullo. De la mano del emprendimiento Cumple Sueños, llegó hasta Cienfuegos esta marca que lidera la cosmética capilar en el país a partir de productos naturales. Decir lo que tiene que negra detrás de una marca y de un producto vendible, que es toda una historia de vida, de muchas historias de vida, de personas que han sufrido un poco con la sociedad en que tenemos que vivir y ahora vienen como que a sentir que están más integrados. Para nosotros es un regalo realmente. Hemos hablado mucho de nuestra responsabilidad social a la hora de los mensajes que queremos transmitir, a qué público le queremos hablar y en qué causas queremos participar. Me parece que esta lucha por la identidad, por la mujer, por las niñas, por esas adolescentes que se sienten o que no se sienten hermosas, es importante que que negra llegue a Cienfuegos. Nos ha costado un poco de trabajo porque en Cienfuegos no hay un salón en este minuto que trabaje la línea, que trabaje para este tipo de población, pero pensamos que era igualmente importante hacer este taller interactivo no solo para el personal que se dedica a ser estilista, a la peluquería y demás, sino como madres, como padres, que podamos lidiar con eso y que además podamos empoderar también a nuestras hijas, a nuestras esposas, a nuestras mujeres que se sientan bellas. Difícil pero no imposible. Aquí estamos, hemos ya contactado con algunos estilistas, hombres y mujeres que se han interesado por aprender a trabajar los cabellos rizos y afrofrizados y yo estoy feliz de haber podido lograr llegar a Cienfuegos porque era una de mis metas. Cinco años de trayectoria tiene la marca Que Negra, la cual contribuye a rescatar la naturalidad desde edades tempranas y también proteger la salud. Tratando de involucrar también niños y adolescentes, que es la parte de la población que más nos interesa, porque queremos empezar desde un punto de vista educativo hacia el cuidado de los cabellos. Nosotros no pensamos que sea solamente un boom de moda, sino que pensamos que sea un derecho de cada afrodescendiente, de cada afrorizado a llevar sus cabellos naturales con productos que le permitan no tener dificultad en el desenredo, en lucir sus cabellos naturales y sobre todo sin ningún tipo de toxicidad que vaya de por medio y que tenga que sacrificar la salud, comprometer la salud, sobre todo, como dije anteriormente, de niños y adolescentes. Un movimiento con presencia en el centro sur de Cuba y en todo el país por su capacidad de resaltar la belleza de los cabellos afrorizados en una comunidad cada vez más creciente. Alien Armas Enríquez, Notisur.